Hola, vengo a contaros un cuento y se titula El concierto de Roberto. El cerdo Roberto organiza un concierto en eventos musicales. Es un experto. Guarrea contento y a cada aníbal reparte un instrumento. Cha, cha, cha. Se oye desde el chiquero. Unas maracas sacude con salero. Siguiendo el compás sus pezuñas mueve. Tiene que contar hasta el número nueve. La oveja Sofía escribe la partitura y notas musicales dibuja con sultura. Ve, 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 va la entusiasmada. Hoy se ha despertado. Muy inspirada. Tin, tin, tin. Se oye desde la cuadra. ¿Es un perro que ladra? No, es la oveja tocando el xilófono y probando si funciona el micrófono. El pato Renato prepara la decoración. Monta el escenario y coloca el telón. Cuá, cuá, cuá. Grazna complacido. Se escucha muy bien el sonido. Tararí, tararí, tararí. Se oye desde el corral. Una trompeta sopla de forma magistral. El pato demuestra un gran talento. Tocando este instrumento de viento. El conejo Marcelo. La voz ejercita. Dañar sus cuerdas vocales. Así evita. Chí, 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 chí. Chilla entonando la escala. Inhala. Chí, 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 chí. Tomando aire y luego lo exhala. Pon, 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 pon. Se oye desde las conejeras un tambor zapatea con sus patas traseras. Marcando el ritmo de la canción. Para no equivocarse pone atención. ¡Ay, la gallina Tina! Se encarga del vestuario. Hace unos arreglos. Será necesario. Co, 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 co. Cacarea cosiendo un traje. Pondré unas plumas y algo de encaje. Cuán, 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 cuán. Se oye desde el gallinero una guitarra rasquea con esmero. Suenan unos acordes con armonía. Y se va formando una bonita melodía. Y el asno Pablo comprueba la afinación. Y ajusta los instrumentos con un diapasón. ¡Ia, ia, ia, ia! Rebuzna como una sirena. Necesita ensayar antes de salir a escena. ¡Triqui-tri, triqui-tri! Se oye desde el establo. Un acordeón toca el asno Pablo. El concierto en la granja ya empieza. Y a cada animal muestra su destreza. Acaba la actuación y la calma vuelve. Y una atmósfera de paz a la granja envuelve. ¡Ch-triqui-tri! Susurra el granjero Fulgencio. ¡Ya no se oye nada! Es el silencio. Y colorín colorado, este concierto ya se ha acabado. ¡Un besito para todos!